No, yo creo que no pueden utilizar nunca jamás en la vida nadie al humor como tapadera, ¿no? A decir, ah, no, yo lo hice porque tengo mucho sentido del humor. Ay, entiendo que hay humor negro, pero también entiendo que hay que tener mucha inteligencia para saber utilizar el humor y aún más sabiendo que estás hablando de un corazón que está empezando en esta carrera y que es hijo nada más y nada menos que de dos íconos muy, muy amados por los mexicanos. Entonces, necesita ser muy estúpido para emitir un comentario de ese tamaño sin saber y sin imaginar que va a traer unas consecuencias como las que está trayendo. Me da mucho dolor por ellos, pero también me da mucho coraje porque no puedes usar el humor como careta para justificar tu estupidez mental y tu estupidez cerebral. Y aunque no fuera hija de esta... Aunque no fuera hija, Lucero es una prodigiosa, es una mujer prodigiosa con un oído que muy pocos artistas tienen y con una voz que pone el nombre de México en alto. ¿Cómo crees que se te va a ocurrir maltratar a una niña de 18? O sea, ¿en qué cabeza cabe? No lo puedo... Yo... Reaccioné como... Sí, claro. Al final pusiste un comentario porque se hizo muy viral el tema y creo que... Al igual que tú, muchos mexicanos y mucha gente del espectáculo reaccionó. Mira, hay una frase hermosa que dice, los labios venenosos nada pueden lograr sin la complicidad de los oídos. Entonces, si amamos a alguien, cierra los oídos porque siempre va a haber alguien que te quiera tumbar, que te quiera tirar mala onda, que te haga dejar de creer en tus sueños. Esos no se los puedes entregar a nadie. Y también tienes que borrar, o sea, tienes que borrar de tu mente todas esas palabras que de repente se quedan, este... No, que se quedan ahí chingándote todo el tiempo. Yo lo que le digo a esta chamaca de los bucles de oro es que la amo con todo mi ser y que tiene que cerrar sus oídos porque cuando eres talentoso y cuando eres alguien que va a llamar así tanto la atención, hay personas... ¿Se llegó a dar miedo que tus hijos se dedicaran a esto por lo mismo que luego hay personas que critican por criticar? A mí me da miedo que alguien lastime a mis hijos o que se atreva a meterse con ellos. Me da miedo el monstruo que van a sacar de mí porque soy una perra loca si alguien toca a mis hijos. Sin embargo, ya los han tocado y han sabido defenderse tan bien que su mamá se queda en la jaulita, ¿sabes? Pero yo me salgo de la jaula como mamá lucero y los hago pedazos cancelados para siempre.